Porque Jesús es la fuerza en este sendero de amor Ven, no importa de donde vengas, ni el color que tú tengas Somos un solo corazón Sí, sí, somos un gran equipo Aquí tendrás solo amigos, humanizados en Cristo Señor Humanizando tu alma, buscas y encuentras a Dios Humanizando mi alma, seré como el árbol del amor Si humanizamos al mundo, seremos imagen del Señor Dando ternura al hermano, acogiéndolo con amor Y misericordia de Dios Cuando estás en el altar, el cielo baja a la tierra Los ángeles y santos te adoran sin cesar Por la fe sé que es verdad Aunque fallan los sentidos Bendito y alabado sea Jesús en el altar Amirable sacramento, alimento celestial Bendito y alabado, Dios eterno e inmortal Aquí estás mi Dios, mi todo En el pan angélico Cuando estás en el altar Dios y hombre, todo entero Aquí están tu cuerpo y sangre Tu alma y tu divinidad Con dulzura y suavidad En la paz y en el silencio Nos transforma tu presencia Cuando estás en el altar Cuando estás en el altar Bendito y alabado, sea Jesús en el altar Amirable sacramento, alimento celestial Bendito y alabado, sea Jesús en el altar Bendito y alabado, sea Jesús en el altar Dios eterno e inmortal Aquí estás mi Dios, mi todo En el pan angélico Bendito y alabado, sea Jesús en el altar Bendito y alabado, sea Jesús en el altar Los ángeles cantan y alaban a Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Yo creo, Jesús mío Que estás en el altar Oculto en la hostia Te vengo a adorar Bendito y alabado, sea Jesús en el altar 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 Primera visita Dar gracias Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Saludemos a Jesús Eucaristía Repitiendo lentamente Bendito, alabado y adorado Sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar Sea para siempre bendito, alabado y adorado Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Mi Jesús sacramentado Mi dulce amor y consuelo ¿Quién te amara tanto que de amor muriera? Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Y gloria al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Bendito, alabado y adorado Sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar Sea para siempre Bendito, alabado y adorado Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Y gloria al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Oración inicial Amado corazón de mi Jesús Sacramentado Con mucha pena De no ser como tú Quieres que sea Y con muchos deseos De ser como tú Quieres que sea Venimos a tener contigo Este ratito de conversación Afectuosa junto a ti Donde has querido Quedarte con nosotros Para tu mayor gloria Honor de mi madre inmaculada Y provecho de mi alma Oh San José Enseñanos a escuchar Y hablar con Jesús Eucaristía Amén Amén Amado Señor Reconociendo que somos Pecadores Y que necesitamos De tu misericordia Venimos ante ti Como el hijo pródigo A clamar tu perdón Y amor diciendo Padre He pecado Contra el cielo Y contra ti Ya no merezco Ser llamado Hijo tuyo Les invito A recitar El acto de constricción Con humildad Y dolor Jesús Mi Señor Y Redentor Yo me arrepiento De todos los pecados Que he cometido Hasta hoy Me pesa De todo corazón Porque con ellos He ofendido A un Dios tan bueno Propongo firmemente No volver a pecar Y confío Que por tu infinita Misericordia Me ha de conceder El perdón De mis culpas Y me ha de llevar A la vida eterna Amén Remuévame Señor Jesús Ya no quiero ser igual Remuévame Señor Jesús Pon en mí tu corazón Porque todo lo que hay Dentro de mí Necesitas ser cambiado Señor Porque todo lo que hay Dentro de mi corazón Necesitas más de ti Necesitas más de ti Necesitas más de ti Comunión espiritual Comunión espiritual Creo Jesús mío Que estás presente En el santísimo sacramento Del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo recibirte Dentro de mi alma Mas no pudiendo hacerlo Ahora sacramentalmente Ven espiritualmente A mi corazón Y como si ya hubieses venido Te abrazo Y me uno a ti No permitas Jesús mío Que jamás Me aparte de ti Así sea Consideración Para la primera visita En los escritos De Santa Margarita María de Alacoque Religiosa A quien el sagrado Corazón de Jesús Se le apareció Y quien le dio la orden De propagar su devoción Mediante sus escritos Ella manifiesta Un viernes Durante la sagrada comunión Me dijo Jesús Estas palabras A su indigna esclava Yo te prometo Por la abundancia De la misericordia De mi corazón Que mi amor Todopoderoso Concederá A todos aquellos Que comulguen Los primeros nueve viernes De cada mes La gracia De la penitencia final Que no morirán En mi enemistad Sin recibir Los sacramentos Y mi corazón Les será refugio Seguro En su hora De partir Ante mi presencia El sagrado El sagrado corazón De Jesús Que conoce bien Lo que es el cielo Y lo que es el infierno Tiene deseos ardientes De que todos Nos salvemos Y por eso Nos ha dado Esta promesa Soleina De gratitud De salvar A quienes Comulguemos Con las debidas Disposiciones Los primeros viernes De cada mes Durante nueve meses Seguidos Además El sagrado corazón De Jesús Promete aquí Que será nuestro Protector Y defensa En el momento De la muerte Bendito momento El de nuestra muerte Donde nos jugamos Nuestro destino eterno Y cuando el demonio Utiliza su poder Para perdernos En la última oportunidad Que se le concede Por eso El maligno Moviliza Todo su infierno Para arrebatar Esa alma Que está a punto De salir del cuerpo Pero no temamos Porque el sagrado Corazón Nos ha ofrecido Su promesa Reparadora De los nueve Primeros viernes Como refugio En aquella última hora Amén Amén Fiel Adorador Nuestro amado Jesús Sacramitado Nos hace Esta valiosa Promesa Él nos dice Hijo Dime una palabra De amigo Palabra entrañable Y fervorosa No es preciso Hijo mío Saber mucho Para agradarme Mucho Basta que me ames Con fervor Háblame Pues aquí Sencillamente Como hablarías A tu madre O a tu hermano ¿Quieres Agradecerme Algo? ¿Necesitas Hacerme Un favor De alguien Una súplica Cualquiera? Dime Su nombre Bien sea El de tus padres Bien sea El de tus hermanos Y amigos O el de tus enemigos Dime Dime Enseguida Que quisieras Que hiciese Actualmente Por ellos Pide mucho Mucho No dudes En pedir Me gustan Los corazones Generosos Que llegan A olvidarse En cierto Modo De sí mismos Para atender A las necesidades Ajenas Como las de los pobres Y de los que Padecen Enfermedades Háblame Así Con sencillez Con naturalidad Háblame Hijo Y yo te responderé Tan solo Dame tiempo Porque mi tiempo Es perfecto Hablemos En este momento Con nuestro Señor Jesús También Para digitar Las intenciones De esta primera Visita Ante Jesús Eucaristía Háblame 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 Sonido 2 3 1 Impeo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Te has salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pregúntate y responda. Quizás los nueve leprosos se dieron cuenta y agradecieron internamente su curación. Pero no pensaron en la alegría que darían a Jesús hablándole personalmente. No se les ocurrió. Sin mala voluntad quizás, pero su omisión le causó mucho daño a Jesús. Fiel Adorador, tú también te vas a ir en estos momentos sin darle gracias a nuestro amado Señor Jesús por este hermoso regalo de estar ante su presencia y por la persona que le fue inspirado este libro para tantas almas que necesitan de alivio y paz para sus almas. Démosle gracias al Señor diciendo Gracias porque me has hecho hijo tuyo con el bautismo Gracias porque vienes a mí en la sagrada comunión Gracias porque me perdonas cuando hago algo mal Gracias porque siempre me perdonas en el sacramiento de la confesión Gracias por tantas cosas que me das y por lo que viene que es mucho mejor Gracias por todo Señor Amén Amén Y sucedió que estando Jesús orando en cierto lugar cuando terminó le dijo uno de sus discípulos Señor enséñanos a orar como enseñó Juan a sus discípulos Jesús les contestó Cuando oren digan así Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Lucas 11 del 1 al 4 Señor Dios todopoderoso Gracias te doy por este nuevo día Ya que con este nuevo día Tengo la oportunidad de acercarme más a ti Y de servirte mejor como ayer Gracias te doy por mi familia Mis amigos Y por todas las cosas que ya has puesto en frente de mí Para mi bien Santifica Señor Por medio de tu santo espíritu Cada paso que yo de Para que a través de ellos Demuestra de tu gloria y poder A los que encuentre por el camino Bendice Señor Jesucristo Mis labios Para que den testimonio de tu misericordia y amor Unge Señor Jesucristo Mis manos Con el perfume de tu santa obediencia de la ley Para que Estas bendigan Mi gran labor por ti Abre mis ojos Para que vean tu esplendor Y así poderte tener como luz de claridad A todas las decisiones Que hoy tome en tu nombre Que por tu gracia mi corazón se recosije De tal manera que todo el universo sepa Que yo soy tu siervo Y así humildemente Servir como instrumento de tu divina paz Te entrego mi corazón Mis pensamientos Y todo mi ser Para que los transformes a tu imagen Y así poder yo ser más como tú Haciendo el bien a tu pueblo Y para la gloria De tu santo nombre Te pido en este nuevo día Tu santa bendición Para que me acompañe En cada decisión En cada pensamiento Y sobre todo Señor Para seguir diciéndote Gracias Por este nuevo día Gracias Señor Por amarme tanto Por llenar de alegría Y de gozo A mi corazón Gracias te doy Por los niños Y las almas buenas Gracias te doy Por la vida Y mi redención Gracias Señor Por las cosas bellas Pues con ellas Yo entiendo La esencia De tu gran amor Gracias te doy Por las penas Y las alegrías Porque en ellas Comprendo Señor Lo que quieres de mí Gracias Señor Por la lluvia Y los campos Hoy yo quiero gritar Y tu nombre alabar Con mi canto Gracias Señor Gracias por la bendición Que viene de lo alto Hoy yo quiero decir Con amor Mi Señor Que te exalto Gracias Señor Jesús Gracias Señor Oración final Gracias Jesús mío Por la bondad Con que me has recibido Y permitido gozar De tu presencia Y compañía amorosa Vuelvo en estos momentos A seguir con mis actividades Mi corazón Queda contigo Oremos Bendice Señor A nuestro Santo Padre El Papa Tus Cardenales Al Obispo A los Obispo De esta diócesis Y a mi Párroco Ilumínales Y santifícale Y líbrales De todos Sus enemigos Bendice a la Iglesia Santa Y hacer que Solos brillen Todas las naciones Bendice a tus sacerdotes Diáconos Religiosos Y religiosas Santifícalos Y multiplícalos Bendice Y protege A nuestro país Bendice A todos Nuestros Bienhechores Y con seres Todas las Bienaventuranzas Eternas Bendice A los que Nos han ofendido Y colmanos De beneficios Bendice A todos Nuestros Familiares Y que vivan Todos En tu gracia De amistad Y que un día Nos reunamos En la gloria De la Nueva Jerusalén Que nuestra Madre del Cielo Y todos los Santos Nos ayuden A vivir Y a colocar En práctica Sus virtudes Espirituales Y heroicas Con las que Llegaron A los Altares De la Santidad Da el descanso Eterno A todas las Almas De los fieles Difuntos Que se encuentran En el purgatorio Da la salud Y la sanación A todos Los enfermos Convierte A todos Los pecadores Danos A todos Tu divino Amor Para que La fe Que nos Impide Ahora ver Tu santísimo Rostro Se convierta Un día En luz Esplendorosa En la gloria Donde Inunidad Con el Padre Y el Espíritu Santo Te alabemos Y bendigamos Por los siglos De los siglos Amén Amén Les diste El pan Del cielo Que contiene En sí Todo deleite Oh Dios Que en este Sacramento Admirable Nos dejaste El memorial De tu pasión Te pedimos Nos concedas Venerar De tal modo Los sagrarios Misterios De tu cuerpo Y de tu sangre Que experimentemos Constantemente En nosotros El fruto De tu redención Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén Amén Vamos a recibir A través del sacerdote La bendición De nuestro Señor Con el Santísimo Amén Gracias por ver el video. 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 ¡Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre! ¡Bendito sea el nombre de Jesús! Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendito sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo Esposo. Bendito sea San José, su castísimo Esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Amén. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus ángeles y en sus ángeles. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus ángeles y en sus ángeles y en sus ángeles. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Yo creo, Jesús mío, que estás en el altar. Oculto en la hostia te vengo a adorar. Oculto en la hostia te vengo a adorar. Bendito y alabado sea Jesús en el altar. Admirable sacramento, alimento celestial. Bendito y alabado, Dios eterno e inmortal. Aquí estás, mi Dios, mi todo, en el pan angelical. Bendito y alabado, Dios eterno e inmortal.